Este Iguazún Concierto es la décima edición, estamos muy orgullosos de participar en ella. Como dijo usted, este año tenemos la suerte de poder participar con nueve niños. Evidentemente Candelaria ha mostrado su capacidad y su talento para que nos amplíen la cantidad de niños que podemos llevar a participar. Nueve niños integrantes del CEMU, del Centro de Educación Musical de Candelaria, que tiene dos grupos ahora, está la orquesta y está el coro. Sí, la orquesta tiene su formación bajo la dirección del profesor Mauro. Y bueno, a partir del año pasado, de agosto del año pasado, me hice presente a esta ciudad y me hice cargo de la formación del coro de niños, que actualmente estoy dirigiendo. Bueno, así que ¿cuándo estarán viajando a Iguazú desde Candelaria? Sí, estaríamos partiendo el día 19, por la mañana, y el evento dura hasta el 22. El 22 se realizaría el cierre con el mega, con la presentación de los niños que vienen de todo el mundo, más la participación nuestra. Bueno, acá tenemos la lista de los niños que van a viajar. Si quieren, lo podemos compartir. Y a ver, tenemos, vamos a arrancar por el coro, que es su especialidad. La tenemos a Anabela González y a Oriana Maidana. ¿Qué nos puede contar de estas dos niñas? Y estas dos niñas califican por el nivel de voz que tienen, el caudal de voz que tienen. Y, bueno, por lo tanto, están en condiciones de participar de un evento tan comprometido como es el Iguazú en concierto. Porque la exigencia, si bien es cierto, son niños, existe un nivel de exigencia. Porque es un festival que lo mira todo el mundo. Entonces, también, cada niño que participa debe tener un nivel de aprendizaje y poder desenvolverse en el escenario. Porque hay todo un esquema escénico, hay todo un proceso para que esto se lleve a realizar y tenga como un final lo que es el Iguazú en concierto. Desde el punto de vista vocal de Anabela González y Oriana Maidana, ¿cuáles son las características de ellas? ¿Qué tipo de voz tienen? Claro, antes que nada, se tiene en cuenta la afinación, ¿sí? Las voces que están trabajadas, afinadas y tengan el caudal necesario para poder cantar las obras que se van a realizar. Y estas niñas son de voces sopranos, así que estarían dentro de ese rango. Para aquellos que por ahí estamos aprendiendo con respecto a esto, o aquellos que no saben, ¿la voz soprano cuál sería? Sería la más aguda. Dentro de las voces, en realidad los niños tienen voces blancas, le decimos, ¿sí? Pero las dividimos en sopranos, las que son más agudas. ¿Voces blancas qué significa? Es la definición para las voces de los niños. Y las voces de los adultos, sí, ya los separamos como a las mujeres sopranos, contraltos, y los varones tenor y bajo. Pero dentro de las voces blancas, que son los niños, también lo dividimos en soprano y contralto, por el caudal de voz que tiene, por la altura, por el timbrado que tiene la voz. Bueno, así que Anabella y Oriana van a tener el privilegio de representar a Candelaria, ¿no? Sí, sí, es todo un privilegio, sí. Me imagino la emoción que deben sentir, ¿no? Les saludamos desde acá, a Oriana, a Anabella y a toda la familia, que imagino que la familia va a viajar también, ¿no? Bueno, la cuestión que no estoy informado al respecto, sí. Calculo yo que sí, porque va a ser una emoción estar allá, ¿no? Seguramente que sí, la verdad que no lo habíamos conversado todavía, ¿sí? Una de las principales características de este evento es que el niño que participe o la niña que participe pueda desenvolverse y pueda, como decirte, pueda realizar las actividades sin la compañía de los padres, ¿sí? Poder interactuar con el grupo, poder, ¿cómo es?, cumplir con los horarios, ¿sí? Con las consignas que se le da, ¿sí? Que eso es lo que a nosotros, profesores, nos interesa, que ese niño pueda crecer como persona, ¿sí? Que sea autosuficiente en todos los aspectos. Bueno, estas dos niñas del coro, ya vamos a hablar de los niños que parte de la orquesta. Entonces, las niñas del coro, ¿qué van a interpretar allá en el Iguazú en concierto? ¿Lo hacen de manera particular? ¿Van en grupo? Bien, nosotros somos el Centro de Educación Musical, como es una escuela de música, de canto y de orquesta que está en toda la provincia. Por lo tanto, dentro de toda la provincia, cada nodo, le decimos, del SEMU, se seleccionan distintos chicos, ¿sí? Eso luego nos juntamos todos en Iguazú y ahí trabajamos las obras que se van a cantar, ¿sí? Hay todo un proceso para esto, ¿sí? Vienen maestros del Colón, vienen maestros del exterior, que son para ahí los que nos colaboran con la parte técnica o la parte del arreglo de la obra, ¿sí? Y la puesta en escena es el Iguazú en concierto final, porque el Iguazú comenzó con el Iguazú en concierto, que son niños y niñas que vienen de otras partes del planeta, ¿sí? Que concursan para eso. Y nosotros paralelamente teníamos el Iguazú académico, que es donde nosotros llevamos a nuestros niños y los formamos. Mientras estamos charlando, estamos viendo las imágenes por Canal 4, realmente esto es una mega fiesta. Sí, sin duda. Realmente impresionante. Es impresionante. Yo hasta ahora nunca pude ir. El montaje es espectacular, ¿sí? Y aparte hay todo un trabajo, un equipo de trabajo, que estamos pendientes de todo, ¿sí? Pendientes de los chicos, de la vestimenta, de cómo comieron, cómo durmieron, la situación que ellos viven. Y eso a nosotros nos pone muy felices, ¿sí? Nos hace crecer como personas también a nosotros, ¿sí? Bueno, siguiendo un poquito con lo que van a interpretar allá en el Iguazú en concierto, ¿lo van a definir allá, entonces? Sí, sí. Las obras nos van a pasar las partes allá y ese es el momento de aprendizaje que tenemos. Ajá. ¿Sí? Cómo va a ser el arreglo, qué parte toca la orquesta, qué parte nos toca cantar. Y ahí se hacen los ensayos. Bueno, el miércoles viajan ustedes desde Candelaria. ¿Cuál será el día que van a participar del Iguazú en concierto? Bueno, nosotros llegamos allá en la tarde y ya comenzamos con los ensayos, ¿sí? Y participamos del mega, del cierre, que es la puesta en escena que usted ve ahí. O sea, sería el 22. Sí, el 22. El 22. Sí. Así que van a tener un par de días para aclimatarse, para prepararse bien. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, así que dentro de lo que es el coro, Anabela González y Oriana Maidana. Pero vamos a nombrar a los niños que son integrantes de la orquesta. De la orquesta, sí. A cargo de Mauro. De Mauro, sí. Mauro Alvarenga. Alvarenga. Tenemos a Sonia Drajanchuk. Ella interpreta o toca, mejor dicho, el cello, ¿está bien dicho? Está bien dicho, sí, el cello. Bueno, Valentina Drajanchuk, ella toca el violín, Gabriel Julián Morínigo, el clarinete, Lourdes Camila Aguirre, el clarinete, María Carla, María Luz Mendoza, toca el violín, Danae Amiel, toca el violín y María Eugenia Pereira, que también toca el violín. Yo recuerdo el año pasado, profesor, me tocó hacerle una nota a tres de las niñas que viajaron a Liguazó en concierto, que interpretaban el violín. Así que en esta oportunidad es como que se agranda más el grupo de Candelaria, ¿no? Tal cual, sí. Ahí vemos el proceso de aprendizaje de los chicos, ¿sí? Si el año pasado fueron solamente violines, este año ya van más instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, el cello, ¿sí? Y eso demuestra el fortalecimiento del grupo, ¿sí? Y el crecimiento también. Gracias por ver el video.